Para Raúl Bonasheya, las artes escénicas son un espacio familiar y abierto, un oficio que ha aprendido desde la infancia al crecer en trejento de teatro en su suelo natal, San Antonio de los Baños. Su abuelo y su madre llenaron su cabeza con personajes e historias que marcaron su camino en la creación. Se conecta desde la infancia porque vengo de una familia de teatristas. Mi abuelo estuvo en el teatro universitario, fue de la primera generación de instructores de arte que hubo al principio de la revolución y mi mamá también en los años 80, bueno, fue instructora de arte. Entonces nací con las fotos de ellos, las obras que hicieron. Este joven artista licenciado en Derecho, graduado además en la Universidad de las Artes, dirige el proyecto Laboratorio Fractal, una labor que acompaña con el magisterio, los espacios de crecimiento personal y profesional. Ha confesado que defiende el rigor, la superación, el entrenamiento corporal y la unión con otras disciplinas. En el ISADOR clase de teatro latinoamericano, soy profesor de esta asignatura, pero también tengo un pequeño grupo de egresados y algunos estudiantes que se llama Laboratorio Fractal, este proyecto, donde investigamos a partir de la creación escénica, los diferentes resortes, tanto sea desde la plástica o la música o la literatura. O sea, siempre a través de un proyecto en concreto, bueno, nos juntamos varios creadores y tratamos de encauzar esa investigación en una puesta en escena. En 2019 obtuvo el premio Abelardo Estorino, una beca otorgada por la Universidad de las Artes para la producción de su obra La Caída, donde interroga sobre una angustia histórica, la muerte de Ignacio Agramonte. Ese mismo año recibió la beca milanés, entregada por la asociación Hermano Saís, al proyecto Cuerdas Percutidas, con texto dramático de Laine Vilar. El proyecto está hilado por la música, porque desde el propio texto es prácticamente una notación textual de la música que lleva el personaje por dentro, que no es solamente la melodía de las cosas buenas que le pasan en la vida, sino también la disonancia de la locura, que trata de fusionar de alguna manera la música, la literatura, porque el texto es también bastante ambicioso en ese sentido. La historia como acto de reescritura, la búsqueda de relatos latentes en la memoria colectiva, son espacios que le interesa explorar. Llegar a un escenario y al público es solo el primer paso de un anhelo mayor, contar su tiempo, poner voz a paisajes, figuras y personajes que fluyan en el imaginario como una verdad por revelar. Remover fragmentos, imágenes dentro de la imagen como un fractal que no agota su curiosidad ni sus preguntas. Yanis Laura Prieto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.